¡Hola! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos sean a un nuevo video del canal I Am Salamander. El día de hoy les traemos Seven Mortal Sinks Stacy, el nuevo juego que traemos para el canal y muestra de juegos gacha en este segmento. El día de hoy les vamos a recomendar este juego que lo encuentran gratis en la Play Store. Si ustedes quieren la versión sin censura, que por obvias razones ya está con medida, la pueden encontrar en QAV o TAPTAP. De momento les voy a dejar los enlaces en la descripción de este canal. Ahora vamos a hablar un poco acerca del juego. La verdad es que este juego en jugabilidad es muy recomendable, ya que la campaña puede ser en modo automático, no tiene mucho mucho el rollo. Tienes que encontrar waifus y sobre todo es un waifu collector. A lo que me refiero con esto es que ustedes van a estar tirando constantemente en los gachas, donde diario, diario, diario van a tener una tirada free, van a tener lo que son summons, que son estos scrolls. Y sobre todo van a poder encontrar los fragmentos necesarios para ir siguiendo, subiendo sus waifus. De tal manera que van a formar un equipo y van a tener que farmear hasta el punto donde ustedes van a tener que hacer su modalidad. Uno de los puntos más fuertes que encontré acerca de este juego es que las campañas es para flojos. Así es, en este punto ustedes pueden lograr lotear en una campaña anterior y ponerle en modo automático. Obviamente esto no está todo completo, ya que no te lo esquipea de momento y sobre todo no te da los artefactos ya luego luego. Sino que tienes que esperar un lapso de tiempo donde ustedes van a tener que adquirir las bonificaciones que les da. Aún así, esto me parece muy llamativo. ¿Por qué? Porque la estamina sigue recuperándose en un punto donde vas a poder seguir jugando, pero la anterior estamina que tenías por defecto demasiado, pues va a acumular el automático y al final de cuentas, cuando transcurra este límite de tiempo, tú vas a poder obtener la bonificación. De primera instancia, una vez entrando al juego, en el gacha vamos a tener un reroll. Este reroll de principio a fin es único y tú puedes seguir tratando de sacar a tus personajes. Solamente puedes tener uno de 5 estrellas, pero puedes adquirir más de 4 estrellas. Y sobre todo, rerollear las veces que tú quieras, ¿vale? Para que te quedes con lo que a ti te gusta. En esta ocasión, pues hay personajes que se recomiendan. Yo, como les digo, yo juego más al tope, no poder sin miedo, pero de antemano los personajes principales se los voy a estar dejando en la descripción, ya que yo, por ejemplo, yo juego con lo que a mí me gusta y no suelo hacer estas recomendaciones más que en otro video. Solemos hacer directos por si se unen a la causa y si les gusta el juego, pues lo voy a estar trayendo constantemente, ¿vale? Una vez elegiendo lo que es, pues ahora sí que tu equipo principal, yo les recomiendo ir ahorrando todo lo que les vayan dando, ¿vale? Tenemos muchas cosas muy buenas en este juego y es que te van a estar dando muchas cosas free. A lo que me refiero, como en algunos aspectos de hacer solamente misiones, loteo por días o generando algún cierto puntaje, vas a obtener muchas recompensas. Es importante en este punto buscar en dónde te están dando las recompensas, ya sea en el mail, ya sea en los eventos que tenemos aquí por días, ya sea en el lot por día, y sobre todo que ir juntando el material que se te está dando. Bueno, este juego es un pay to win, pero la ventaja es que también puede ser superado a base de puro free to play, ¿vale? No es necesario meterle dinero. Simple y sencillamente que hay muchas cosas que te las pueden lograr dando rápidamente por el pay to win, ¿vale? De antemano, este juego es muy buen free to play y obviamente sí, los que le meten dinero van a tener muchas ventajas, pero constantemente este es un juego de donde se farmea, es lo que eres, ¿vale? Así que eso lo veo muy importante. Te van a dar muchos, muchos summons, de los cuales vas a poder utilizar en el gacha, y sobre todo que te voy diciendo que el banner está muy amigable, ¿vale? Donde tires te puede salir de 4 estrellas y 5 estrellas. Yo aproximadamente en lo que llevo un poquito del juego, ya conseguí la mayoría de mi equipo en 5 estrellas. Así que es muy generoso este banner, ¿vale? En cuanto a la jugabilidad, la verdad es que el juego está muy potente, tiene un estilo anime, pero en el juego es estilo 3D, ¿vale? Es un... pues ya se viene dando este... este... presentación de lo que es anime y 3D, y la verdad es que a muchos les ha resultado muy, muy accesible, ¿vale? Muy satisfactorio en este sentido. Sin embargo, tiene sus puntos, pues ahora sí que digamos en contra, ¿vale? Una es que si tú no tienes un celular potente, porque el juego llega a pesar cerca de 5 GB, pues lo único que puedes esperar es que no te corra en lo absoluto, pues tantas animaciones, ¿verdad? Sin embargo, para aquellos que puedan lograr este cometido, también tenemos lo que es, este... pues el apartado donde puedes bajarle, pues la intensidad del juego, ¿no? La potencia. Así puedes disfrutar de todas estas animaciones, y sobre todo que hay muchas cosas que, pues le gustan a uno, como el automático, un juego para flojos, ya saben que esta clase de dinámica nunca falta, un juego de rol por turnos, y sobre todo, que los efectos están muy, muy curiosos, la verdad lo han hecho de buena manera, y no se le recrimina nada. Es verdad de que preferible tener anime dentro de la pantalla de juego, pero pues no hay nada que temer, ¿vale? Esta modalidad sí asombra, y pues pueden disfrutar bastante rato. Una de las cosas que es algo en contra, es la pantalla de carga, que sí logra tardarse bastante, ¿eh? Yo en este mismo preciso momento estoy dejando la pantalla de carga, y como verán, el regreso es muy rápido, pero la entrada es algo tediosa, ¿vale? Pero, pues, la intensidad y la potencia que lleva el juego, pues, lo vale, ¿no? Vale la pena. Son 5 GB aproximadamente, el juego pesa cerca de 4.200 más o menos, y ustedes van a tener que dejar un apartado por actualizaciones futuras, ¿vale? Ahora bien, yo les recomiendo lotear este juego con lo que es la, pues, cuenta de Google, porque recuerden que luego de repente falla Facebook, y este tipo de juegos, es, pues, generalmente falla cuando es loteado por Facebook, o alguna otra red, ¿vale? Igual, pueden entrar con una cuenta de invitado, pero, este, siendo sinceros, no es necesario porque tienen un reroll infinito, ¿vale? Ahora bien, sobre algunas campañas de jugabilidad, aquí las están viendo, que es Main, Daily, Kizuna, y Limited, ¿vale? Ahora bien, siendo sinceros, este juego es totalmente recomendable, es para pasar el rato, es un colector waifu, y, pues, por supuesto, pueden subir a lo que ustedes gusten en el farmeo, ¿vale? Sin nada más que agregar, este solamente es un review de este nuevo juego que ha llegado, que es Seven, pues, Mortal Sinks, y, pues, nosotros, este, nos pasamos a retirar, ¿vale? Que estén bien, muchachos, y un gustazo a los nuevos miembros del canal. Un saludo y hasta la próxima.